¡Ahora sí te pasaste! ¡Las manos en las rodillas y punta de cabeza, ahora! ¡Wade! ¿Cuál es la primera regla? ¡Etiquetar todo en la nevera! ¡No agravar las cosas! ¡Las reglas son para romperse! ¡Eso es justo lo contrario de lo que se debe hacer! ¡Mierda, está bien! Comenzaré desde el principio. Mi nombre es Deadpool y soy un X-Men. ¡Aún no! ¡Cállate! Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Cállate!